En esta reunión de trabajo se analizaron, entre otros temas, la actividad delictiva en la ganadería, un indicador en el que el municipio ríocautense muestra una situación desfavorable con más de 100 hechos delictivos contra el ganado mayor en 2021. El presidente Anapista enfatizó en la necesidad de revertir y controlar más esta situación, pues dada la alta mortalidad y la baja natalidad del ganado, este constituye un problema serio para el aporte de leche y carne con destino al pueblo. También se analizó la situación del programa agroazucarero, donde se experimenta atraso en la siembra y el corte de caña. Ríocauto es de los municipios de más problemas en este sector. Sobre el tema, la miembro del Comité Central del Partido y del Buró Provincial en Granma, Yanay Cicapó, Nápoles, dijo que las bases productivas deben elevar el compromiso, porque es este un renglón de alto impacto en la economía nacional y el de mayor peso en el sector agroindustrial, que tributa incluso a la exportación. En otros aspectos también se analizó la política de comercialización, la implementación de las medidas indicadas por el país para el sector agrario y las actividades por el próximo aniversario de la ANAP, todos temas que requieren una mirada profunda para que sean efectivos. Al cierre del plenario fueron reconocidos presidentes de organizaciones de base que se destacaron en el año precedente. Catiusca León, en directo.